En medio de esta conversación con los jóvenes y el presidente de la República, Iván Duque, sobre todo con los estudiantes que se ha realizado en el occidente de la capital de la República, en compensar de las 68, se conoció a través de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que el mandatario colombiano viajara la próxima semana a Cali para sostener un encuentro con los jóvenes. También lo haría en diferentes regiones del país para seguir recopilando esas necesidades de este sector de los jóvenes en Colombia para seguir avanzando en las medidas y en los consensos que puedan levantar el paro nacional. Nos reclama la juventud, claro, sintonizarnos, escuchar, construir, llegar a todos los espacios. Y obviamente, además de lo educativo, que es un tema fundamental, sabemos que hay jóvenes en el país que ni estudian ni trabajan, entonces son temas de desempleo, cómo abordar los temas de empleo juvenil, cómo abordar los temas de emprendimiento. Ha dicho el señor presidente lo importante de dar garantías de participación política en espacios de liderazgo juvenil, por darles algunas de las ideas que han salido. reconocimiento a la diversidad, se encontraban distintos representantes de población afro, indígena, gitana, en fin. Yo creo que ha sido una mesa que deja ver una instancia importante ese sentir de jóvenes que están marchando, que no están marchando y que respetamos y con los que queremos construir. No es ni el último ni el único. Vamos en esta senda y como lo ha dicho el señor presidente, esa puede ser la gran oportunidad del país para luego de una pandemia, incrementó las iniquidades, responderle a los jóvenes y al país. Pero en medio de este encuentro con los estudiantes, también algunos se levantaron de la mesa. Este es el caso de este estudiante, dando a conocer por qué tomó esa decisión. Desde Bucaramanga al menos, no traemos ninguna postura de conciliación ni de negociación en términos de que en este momento, desde el 28 de abril, están ocurriendo violaciones gravísimas de derechos humanos en el marco de la protesta social y el paro nacional. Y mientras la represión sigue existiendo en las calles y sea la única forma del gobierno para apaciguar y responderle a la gente, nosotros no vamos a negociar absolutamente nada. Y vinimos acá a denunciar lo gravísimo que es la militarización de la ciudad y lo gravísimo que es que estén solamente respondiéndole ante la minga indígena y los demás sectores sociales con balas, con militares, con el ESMAD y con represión. En Bucaramanga lo que han hecho es entonces, en la ciudad, en el centro, no mandan policía y no mandan ESMAD a las movilizaciones, pero en los barrios populares todas las noches mandan militares, mandan al GOES y mandan al ESMAD. Acá no hay coherencia por parte de este gobierno para dialogar, ni mucho menos para negociar, porque siguen llegando de la misma forma a las personas que nos estamos movilizando. No vamos a negociar absolutamente nada, no creemos que haya una voluntad de diálogo y mucho menos cuando esto responde a una política estatal institucional de genocidio que busca desaparecer toda oposición en este país ante el gobierno de Iván Duque. Nosotros aquí en Semana Noticias estaremos muy pendientes, muy al tanto de los resultados, los avances de esta gran mesa de diálogo nacional que ha instalado el presidente de la República, Iván Duque, en medio del paro nacional, las protestas, manifestaciones que se registran en varias regiones del país en medio del cese de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!